OVM Radio, la primera está muy complacida y honrada de recibir aquí con nosotros a Josué Salvador desde Honduras, pero nació en Honduras, pero por supuesto vive aquí en los Estados Unidos. Cuéntanos de ti, por favor, Josué. Hola, Claudia. Bueno, un privilegio estar aquí con ustedes en este medio de comunicación tan importante. Y bueno, soy Josué Salvador, tengo 23 años, soy hondureño, como bien usted dijo. Usted me preguntaba tras micrófonos, nací en el Evangelio, mis padres son pastores, como decimos, me crié en las bancas de la iglesia prácticamente, ahí me quedaba dormido. Comencé con esta carrera musical a los 6 años. Siempre me dijeron, Josué, cantando música positiva no lo vas a lograr. Cantándole a ese ser que solo existe en tu mente no lo vas a hacer. Pues yo hice un pacto con Dios diciéndole que toda la música que yo hiciera iba a ser para exaltar su nombre. Me muevo a Estados Unidos a los 18 años para estudiar en Full Sail University, que está en Orlando, para poder cumplir un sueño de mi vida que era ser licenciado en producción de música. Hace dos años, gracias a Dios, me gradué. Para terminar esta producción, para terminar esta carrera, perdón, se me exigía que hiciera un, como la tesis, como llamamos en nuestros países, que es el último proyecto. Me dicen, en serio, vas a perder tanta plata, tanto tiempo invertido y vas a seguir escribiendo acerca de Jesús. No puedes aprovechar a hacer otra cosa. Y yo dije, ¿sabes qué? Sí, voy a escribir acerca de él. Y le puse a mi canción Not a Shame of You. No me avergüenzo de ti. Y entonces la canción, pues gracias a Dios, gustó mucho. Luego la traduje y es lo que estoy presentando ahora. Es una colaboración junto con Jay Khalil. Y bueno, gracias a Dios, ha sido algo increíble. Y la canción ya está en el top 10 de muchas radios, aquí en Miami, en Orlando, por supuesto en Honduras y en muchos lugares. Gloria a Dios. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué ha sido? Tú me dijiste que estabas haciendo una labor en Honduras. Cuéntanos un poquito de eso. También soy pastor de jóvenes. Tenemos un movimiento que se llama Contracorriente y queremos demostrar que como jóvenes hacemos una contracultura. Dice la palabra del Señor que en los postreros tiempos a los buenos le llamarán malo y a los malos buenos. Y nosotros queremos demostrar que somos de ese remanente que Dios le habló al profeta Elías que le dijo que se había guardado un remanente. Queremos demostrar a este mundo que hay una generación que a pesar de toda la corriente que va en contra de nosotros, nos paramos y decimos, ¿sabes qué? Yo no me avergüenzo de Jesús. Con esa generación estuvimos la semana pasada en Honduras atendiendo a más de 2.500 personas diarias en las selvas de Honduras. Y llevamos un equipo norteamericano a menos 13 personas. También tuvimos gente allá de Honduras y bueno, pues fue increíble porque teníamos 5 especialidades, psicología, fisioterapeutas, teníamos medicina en general, odontología. Teníamos de todo y realmente que venimos a este mundo a servir y no a ser servidos. Así mismo es. ¡Qué maravilla! Yo te digo, yo me asombro de ver la juventud de ustedes pero con tantas ganas, con tanto gozo en el Señor y con tanta energía para servirle y para darle el talento que Dios les ha provisto. Porque eso lo puso Él y ustedes están honrándolo con todo lo que están haciendo. Cuéntame un poquito de la producción. Este es el primero, me dices, y es la primera vez que estás aquí en Expolit. Claro que sí, este es el primero y claro, esta es la primera vez que estoy en Expolit. Estoy muy emocionado de estar por primera vez en Expolit. Y bueno, pero se vienen muchas más cosas. Ahorita en septiembre sale mi nuevo sencillo, en noviembre sale otro sencillo con una nueva colaboración y el próximo año viene el álbum completo. Este es un EP de tres canciones. El próximo año viene el álbum completo que será grabado en vivo y en directo. A ver, cántame un poquito de la canción de No me avergüenzo de ti. Cristo te amo. Yo nunca me avergonzaré de ti. Al cielo y la tierra y todo el universo tienen que saber que yo te amo. Yo nunca me avergonzaré de ti. Moriste por mí. Yo viviré por ti. Cristo eres el centro de mi ser. Aleluya, qué bella, qué bella la letra. Gracias. Gracias, gloria a Dios. Bueno, invita a nuestros televidentes y nuestros oyentes a que te visiten o donde te estás promoviendo, por favor. Claro que sí, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como José Salvador Oficial, también las plataformas digitales, iTunes, Spotify, Deezer, José Salvador. Y por supuesto, el videoclip de esta canción, No me avergüenzo de ti, está en YouTube, en mi canal. No me avergüenzo de ti, José Salvador, featuring Jay Khalil. Bueno, esta es OVM Radio. Es tu casa aquí en Miami. Cuando tú quieras, eres bienvenido. Y por supuesto, para todos los que nos están escuchando y que están compartiéndonos en Expolite 2018, muchas gracias. Esto es OVM Radio para ustedes.